Es Juan Manuel Montilla, alias El Langui. Cantante, actor y conferenciante, ha compartido su experiencia personal y ha animado a los asistentes a derribar barreras y prejuicios, apostando por el talento de las personas con discapacidad. Es fundamental, amigos y amigas, que Global Omnium, algo que por la inclusividad en el mundo laboral, haremos una sociedad mucho más diversa y sin vuestra ayuda, pues no sería igual. Todos aportamos un pequeño granito y así hacemos una gran montaña. Muchísimas gracias y ha sido una jornada satisfactoria aquí en Langui, Juan Manuel Montilla. Se trata de una jornada de sensibilización organizada por la Fundación ADECO y Global Omnium. Todo lo que Langui ha puesto en valor y que tiene que servirnos para ser mejores. La capacidad de integrar diferencias, la capacidad de superar obstáculos, el tener sueños, el tener grandes objetivos, son cosas fundamentales que nos deben hacer reflexionar sobre nuestro día a día. Muchas veces nos quejamos de cosas sin importancia cuando gente con grandes dificultades y con grandes limitaciones nos está dando unos ejemplos maravillosos para seguir trabajando y viviendo la vida. La iniciativa, que ha reunido a cerca de 200 personas, se ha celebrado en el marco del proyecto Empleo para Todos de la Fundación ADECO, en el que Global Omnium participa desde hace tres años para impulsar el empleo de las personas en riesgo de exclusión. El Langui nos ha hecho ver cómo a través de la superación es posible incorporarse en el mercado laboral y tener muchas facetas y aportar talento a la organización. Gracias. 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 Gracias.